Los veracruzanos esperamos algo que nos lleve de los deseos a las realidades y de las promesas a los resultados. La visión que lleve nuestro barco a buen puerto, trabajando en equipo. Creo profundamente en el pensamiento congruente y basado en principios, en definir el rumbo y tener la decisión para seguirlo. Soy senador de la República y tengo la voluntad para hacer que las cosas sucedan, pero que sucedan para todos. Soy Pepe Yunes, pienso y decido libre.